El Registro Nacional de las Personas estará entregando en los próximos días más de 5 millones de tarjetas de identidad, con el propósito que estos ciudadanos ejercen el sufragio y este proceso sea transparente. Es importante hacer énfasis que estamos logrando por primera vez entregar masivamente más de 4.5 millones, casi 4.8 millones de tarjetas, asegurando de que todos los hondureños tengan su nuevo documento, con un mecanismo que es moderno, se entregará ahora con verificación facial, ya esa lógica de transas y de que terceros hondureños en tarjetas de identidad desaparece, ahora las entregará el personal de identifícate y también se hará con una validación facial, se le tomará una fotografía a los ciudadanos y esa viajará a la base de datos a hacer una validación, asegurando de que la persona que está enfrente de nosotros es la persona que es quien dice ser y a quien se le tiene que entregar su nuevo documento. Reconocieron que se ha logrado depurar el sistema para que queden en el pasado las especulaciones y otra serie de anomalías que se mencionaban. Lo que corresponde a los centros de votación es una cartografía y la cartografía es independiente a la integridad de la base registral y eso es también algo que no lo conocen a fondo. Ese 1.600.000 que usted habla son las personas que cambiaron domicilio y no necesariamente todas les asignaron un centro de votación diferente. Eso no está probado, son rumores, son especulaciones y hasta que no sea una prueba directa no pueden confirmar que eso está mal. El Registro Nacional de las Personas juega un papel importante en el proceso electoral para llevar a cabo unas elecciones transparentes el próximo 14 de marzo. Para Televisión Nacional de Honduras, Mario López.